Rice Pirate ¡Hey niños! ¡Ya ha llegado vuestro héroe favorito, Sonex! ¡No eres rápido! ¡Maldito seas, Sonex! ¡Yo te voy a derrotar! ¡Cuánto tiempo sin vernos, Dr. Robotnex! ¡Maldito seas, Robotnex! ¡Has convertido a todos mis amigos en robots! ¡Cuánto tiempo sin vernos, Sonex! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Gracias por tu amistad y por esta plácida muerta! ¡Maldito Robotnex! ¡Te daré mi venganza! No sé, yo te derroto primero, Sonex. ¿El malvado Shadex? ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Eres malo! ¡Pero ven conmigo! ¡Juntos derrotaremos a Robotnex que te tiene como esclavo! ¡Ahora debo obtener los 10 anillos del caos! ¡Toma! ¡Los tengo yo! ¡Toma! ¡Eres mi enemigo! ¡Pero ahora también eres mi amigo! ¡Toma! ¡Con el poder de los anillos tomo mi superforma! ¡Doradex! ¡Ahora soy muy rápido! ¡Sonex espera! ¿Qué? ¡Soy Rabo! ¿Quién eres tú? Ah, vale, hola Rabo. No soy rápido o poderoso, pero creo en la libertad y en Dios. No, este objetivo es muy poderoso. ¡Robotnex mató a mi madre! ¡Sí! Vamos Rabo, vamos Shadex, es hora de hacer pagar a Robotnex. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Conocerás la derrota, te la enseñaremos nosotros. ¡Soy un robot, Shadex! ¡Menudo no! ¡Sorex! ¡No puedes derrotar a un robot! ¡Sorex! Estás muy equivocado. ¡No! ¿Cómo demonios voy tan rápido? Es porque en realidad yo también soy un robot. ¿Qué? ¡Yo te maldijo, Sorex! Se ha acabado. ¡Theconocer! ¡Bueno! 손oma de beta fisi de la administración de la episode 3 vs 3. ¡Eye! ¡Más guay! ¡Más guay! ¡Te maldijo! ¡Ey loробo! Es miaghica-quack de la medida! Gracias.